Bienvenidos a Trabajo en Acción con el Ministerio de Trabajo. Hoy hablaremos sobre la ruta de la formalización. Con la informalidad, las empresas, trabajadores y actividades están fuera de los marcos legales. Supone que los empleadores no cumplen con otorgar los beneficios sociales que corresponde a sus trabajadores por ley. La formalización es conveniente porque mejora la productividad. Los trabajadores formales son más productivos. Además, existe mayor facilidad de acceso al mercado, es decir, competitividad. Los empresarios podrán ser agentes, sujetos de crédito, recibir beneficios tributarios, entre otros. Los pasos que debes seguir para formalizarte son Paso 1. Registrar la empresa que implica la elección de tipo de personería, constitución de la empresa, elaboración de la escritura pública, inscripción en los registros de persona jurídica. Paso 2. Hacer el registro tributario para obtener la clave SOL, el RU y elegir el tipo de régimen tributario. Paso 3. Gestionar la autorización del sector correspondiente para el inicio de la actividad. Por ejemplo, la actividad de seguridad requiere la autorización de la DISCAME. El cuarto paso es el registro laboral, que incluye la declaración en la planilla electrónica, el registro de contratos de trabajo, el registro en la REMIPE y el registro en el SALUD a los trabajadores. Y por último, se requiere la autorización municipal para obtener la licencia de funcionamiento. Con la formalización, los trabajadores deberán estar declarados en la planilla electrónica, gozar de beneficios sociales según el régimen laboral a que pertenecen y ser asegurados en el SALUD. Le recordamos que mediante la Feria Formalízate Ahora encontrarás todos los servicios del Estado que estarán a su disposición para ayudarlos con los trámites necesarios para formalizar su empresa. La Feria Formalízate Ahora estará en Trujillo, Tacna, Arequipa, Piura, Juní, Tarapoto y Cusco. Si tienes alguna duda, llama al 0800 16872 la línea gratuita del Ministerio de Trabajo o visítanos a www.trabajo.gov.pe. Recuerda que siempre tendrás al Ministerio de Trabajo para defender tus derechos laborales. ¡Hasta la próxima!